Bueno, en el día de hoy nos encontramos reunidos a nivel de todos los directivos a nivel nacional de Suntra haciendo un balance de cómo fueron las elecciones de este año. Bueno, realmente nosotros estamos convencidos de que hubo un fraude y principalmente en el caso del FAP porque se prestaron para que el partido no sacara la sobrevivencia. Estamos viendo las actas, revisándolas y en efecto hemos corroborado que el 2% está ahí porque hay muchas inconsistencias en las actas que hemos verificado. Entonces realmente nosotros queremos llamarle la atención al Tribunal Electoral que en efecto no se puede llevar una democracia haciendo fraude y mucho menos quitándole la oportunidad a partidos como el FAP de participar. Nosotros vamos a seguir y vamos a demostrar que en efecto aquí se le robaron la sobrevivencia al partido. A la vez también queremos saludar a todos esos simpatizantes del partido que compartieron la propuesta de nuestro candidato a presidente y de nuestros demás candidatos. Queremos felicitarlos y exhortarlos a que hay que seguir luchando. No nos podemos desanimar y tenemos que seguir porque estamos convencidos que nosotros estamos en el camino correcto y como estamos en el camino correcto tenemos que seguir luchando. Lastimosamente aquí caló una fuerte campaña que se ha hecho en contra de nuestro partido pero sabemos que en el futuro la vamos a vencer. Así que sin lucha no hay victoria y la pelea es peleando. Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias